Yo creo y quiero además enfrentar en el país un proceso que va a ser muy difícil y que tiene que tener una candidatura alternativa a la derecha. Si nosotros no tenemos clara la estrategia comunicacional, uno puede recorrer el país, los ríos, los mares, las montañas, los llavos, lo que quiera, pero perdemos porque realmente lo que queda muy claro es que el poder de la comunicación está en estas empresas que son negocios, que no hay ninguna posibilidad de que el derecho a la información, que ese derecho humano pueda realmente ejercerse en la medida en que ellos crean el pensamiento de la gente. Gracias.